Música Mi gato se está quejando Que no puede vacilar Si donde quiera que se mete Su gata lo va a buscar De noche brinca la mesa Que está detrás de mi casa A ver si puede jugarse Sin que ya lo pueda ver Y no tan pronto, no tan pronto Está de fiesta Si nuestro pelino Tiene que echar a correr Esto si es serio mi amigo Oye que lío Que lío se va a formar Cuando mi gatito se va Y es tan simple la razón Que el que a su gata le cuenta Que el que a su gata le cuenta No estaba más un ratón Un ratón Un ratón Se cuela una rata Como se cuela un ratón De cualquier malla Sale un ratón No le de cualquier malla Cierra la puerta Claudina Que se cuela un ratón De cualquier malla Sale un ratón No le de cualquier malla Yo tenía una libre que su Que la come un ratón De cualquier malla Sale un ratón No le de cualquier malla A un riero que esta vida Cierra Deo El ratón No le de cualquier malla El ratón Del ratón De cualquier malla ¡Gracias! 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 ¡Léo, s'il vous plaît! ¡Une floreto, Léo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!